Música Yo, quizás sea mejor MC Que persona es la verdad No me esfuerzo por competir Parto mi seso por mejorar Soy obseso de abrir otro beat Estoy preso en mi libertad Vivo ansioso por seguir Aunque seguir se quedó lera Debo descubrir Tanto de mi, de la realidad Tengo que sentir Tanto que al fin ya no quiera más ¿Qué van a decir? Si soy feliz déjame marchar Déjame marchar Yo nunca ando solo, siempre ando con mi rap Busco paz, no la tengo Busco tu amor, no lo encuentro Por eso luzco lo que yo porto Si me importo lo mantengo Si vas y vienes Cuando vas yo vengo Vacila si tienes Yo quiero lo que tengo Solo así aprenderás Me saqué la carrera mamá Terminé harto y no pasa na' Por ti sigo siendo el mismo Por ti me exijo Por ti yo brindo amor Das amor recibes Y amor das No te olvides Cada uno nace siendo libre Cada uno hace lo imposible Para hacerse no importa la edad Para creer no hace falta mirar Yo no creo en Dios Pero creo en los que me dan Sin pedirme na' Sin cantar hay de mi ¿Qué será? Si no tengo otra forma de amar Si te escribo a vos Debes saber yo Si lo escribo es pa' la eternidad No olvides Cuanto más crezcan Más quieran venir killers No me tires lo que merezca Es pa' mi Quienes me siguen No te ofendas Que en esta apuesta Yo soy mi propio líder A mi que no me vengan Con que no me venda Canto cuanto el corazón pide Canto cuanto el corazón pide Canto cuanto el corazón pide Oye Yo Quizás sea mejor MC Que persona es la verdad No me esfuerzo por competir Parto mi seso por mejorar Soy obseso dame otro beat Estoy preso en mi libertad Vivo ansioso por seguir Aunque seguir sé que dolerá Debo descubrir Tanto de mí de la realidad Tengo que sentir Tanto que al fin ya no quiera más ¿Qué van a decir? Si soy feliz déjame marchar Déjame marchar Yo nunca ando solo Siempre ando con mi rap Tengo sueños que no he cumplido Tengo amor para dar cupido Tengo a los que yo quiero a mi lado Y yo a su lado me he mantenido Por mis sueños es que yo vivo Más de alguno no es compartido Con 25 les digo les amo Pero hoy hago solo mi camino Déjame marchar No es sano frenar a quien busca su lugar La distancia no distancia Las personas solas se echan de más Déjame marchar No es por escapar Más bien abandonar Las barreras que las personas crean Y en ellas se encerrarán Hoy ya tengo la capacidad De juzgar mi propia voluntad Que yo sepa no ser a los años Sino la experiencia que te haga cambiar No me llena esa forma de actuar Evadirnos de la realidad Con mujeres sin conversación Ni tantos hombres sin un corazón A mi no me encasilla A mi importa el mensaje que traje No los ritmos que brillen Probarme a capela Así no hay quien me maquille Oye Un minuto y vuela Cien Los comprenderás Que no se trata de escuelas Si te esfuerzas vencerás Si te esfuerzas vencerás Oye Yo Quizás sea mejor MC Que persona es la verdad No me esfuerzo por competir Parto mi seso por mejorar Soy obseso de hablar otro beat Estoy preso en mi libertad Vivo ansioso por seguir Aunque seguir se quedó lera Debo descubrir Tanto de mi de la realidad Tengo que sentir Tanto que al fin ya no quiera más ¿Qué van a decir? Si soy feliz déjame marchar Déjame marchar Yo nunca ando solo Siempre ando con mi rap Te amo Yo sola Yo nunca ando solo Gracias por ver el video